Llegué, 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 llegué Oh, ahí está Pues le voy a dar duro Tírate, Mose Hay que tener Zedsoft con alitas Hey, es Irkail here Y como estamos, Irbudis, dudis Espero que lo estemos pasando bien Nos encontramos con los chiquillos acá En Elytra Challenge O bueno, no sé cómo se llama esta hueva Pero tenemos alas y nos parecemos unas Mariposas bien bonitas y bellas Y saluden chicos Hola De hecho somos polillas, pero está bien Pero somos mariposas Parece como mosca Somos moscas de A ver, explícanos De qué trata esto, Kyle El reto consiste Tener alas como mariposas Ser bellas Obviamente lo somos Y lanzarnos Y tratar de Caer con estilo Hasta allá En donde se encuentra esa camita De ahí que están viendo por allá Que bueno, no sé si la están viendo Pero es caer hasta allá Y divertirse y tratar de fallar y morir Y eso O sea, qué es este divertido Y si se preguntan por qué estamos hablando raro Es porque estamos a dos de la madrugada Estamos drogados ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Adiós, compañero Bueno, ya nos aventamos una vez Ya Va a ser una especie de review Es como que review diagonal challenge Sí Ay, Dios ¿Qué es ese más? ¿Qué hay? Puta vida O sea, mi puntería está de la ñonga Les falta poner alas, mens Me estrellé en un perú Una lámpara de lento Como se llame ¿Hay más? Ya no hay alas, Lalo Ya no hay alas Pero ya es hora de estar Ya puede ser el primer nivel Lalo Lalo, saca los hacks ¿Dónde es el pez? No Lalo, Lalo, saca los hacks Es que nada más puedes ponear una por una No me dejes poner No, Lalo A morir A la verga A la verga a morir A la verga Puta vida Está más difícil este que No Lalo, está bien alto este Oye, aquí se lo tomaron bastante en serio Ah, no No tiene piso No No, no tiene No, Lalo No hay alas, no Pues No hay comandos A ver Pues estamos aquí atrapados Hasta que Lalo los quiera dar alas Es imposible volar en creativo Sí, en creativo es bien complicado Usar las alas de litra En servidor al máximo Se usen bien Bueno, entonces Vamos a hacer un corte Hasta que arreglemos esto Así que No se vayan Problemas técnicas Música de elevador Y bueno, volvimos Ahora sí Tenemos una superación de alas acá Y yo creo que ya es hora De volar Así que A la verga A la akbar Adiós Nadie entró por los círculos Vamos Lalo Tu turno Oh Lalo Si sabe volar Yo no No, no, no Vean eso Vean eso Vean eso Ya la libre Es imposible Es imposible No Trampas, trampas Cheats Ok No Pero no llegué Oye, mira Acá hay titlos Acá hay titlos No vale caca Ayúdame Aquí estoy No sé Ayúdame Te vas en picada ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Caíste mucho en picada Aquí, arriba ¿Qué estás haciendo? Ya no, estoy fuchinando Wey, estamos cajando Todos nos vemos A la fruta Nada Ya pasé el primer nivel Ya llegué al final del mapa Ya, ya ¿El mapa? Ellos ya llegaron Ya estoy al final del mapa No Me pegué Es lo malo Que en este mapa Tú lo hiciste desde antes ¿No? ¿No, Taco? ¿Andé? Tú ya lo habías hecho Desde hace rato, ¿no? No Solo pasé el primer nivel Y ahorita después del corte Ya lo demás Ahí va ¡Ayúdame el nivel! Hola No, no crucé los No crucé los Los anillos Pero llegué Entonces No sé Ok Muy bien No se me abren las alas Dios mío ¿Tienes que dar A veces los en? Denme medio punto Porque llegué Pero No Es que O sea ¿Por qué? ¿Por qué? O sea Paso Y llego a la plataforma ¡No! ¡Ay, voy! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No puedo! ¡No puedo! Está bajo mí ¿Qué es? ¿Nos tiramos todos de una vez Para volver a hacerlo? Sí, vamos Porque siento que no lo hice bien Eh, mire Ya está cabeza Vamos a acompañar a dos Voy a perder mi cabeza Es imposible, amigos Mira, aquí estás ¿Eres tú? No ¿Están en primera persona En primera persona O en Yo en segunda persona Yo sabía No, en tercera persona Eh, trasera O no sé Volamos como Si chocamos con las alas puestas Esa es una duda Que siempre he tenido ¡Ah! ¡Auxilio! Va de vuelta, va de vuelta ¿Qué tiempo va? Queda como para una ronda más A ver, espere, espere, espere Espere Todos a la vez Todos a la vez, ¿ok? ¿Pero cómo? ¿Tres? Una, dos, tres Sí Un expulsa ¡Aaah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Llegí! ¡Adiós! Sí, ok, ok ¡Madre mía, Willy! ¡Ahí está, mira! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Ahí está! ¡Mira! Todo un pro en las elitras ¿Quién? Ya llegué ¿Me llegaron? Ya me cae Ya las domine Valió la pena ¡Quítate! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? Yo no fui Chocaste con la cabeza Ya sé, ya sé Ah, es una cabeza ¿Con qué cabeza, Monster? Me voy a brincar Dos plataformas Ya Quedan dos Quedan unas Monster Agárralas Ya, la última ronda Ya llegué dos veces Taco también, ¿no? ¿Cuántas lleva Taco? ¿Tres? Yo no llegué a uno Me quedé atrapado en el Segundo nivel No tengo alas Pero no crucé los círculos Entonces no puedo contar Como que de verdad Lo hice bien No sé No, 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 no Ya llegué una No, perdí un chingo De vuelo ¡Halo! ¡Hala! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ya no hayamos! ¿Y ahora cómo vas a llegar? No creo que... ¡Ayúdame! ¡Viene, viene! ¡Ahí está sin verlo! ¡No! 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 ¿Me vuelvo a matar o los espero? Tengo miedo ¡Hay que matarlos! ¿Qué cosa vamos a hacer ahí? ¡Tírate, vamos a hacer! Hay que tener Deathsoft con alitas ¡Uuuh! ¡I believe I can fly! 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 ¡No va a por el hitras! ¡Es nombre! ¡Winx! ¡El hitras es 431! ¡Ok! ¡Ay, güey! ¡Dos en la enciclopedia del Minecraft! ¡No, 443! ¡Oh! ¡Ah, lo buscaste en Google o te lo sabías! ¡No va a por el hitras! ¡Por nombre! ¡No, me lo busqué en Google! ¡Uuuuuh! Solo son dos fases, digamos Sí Sí Ah, y bueno, este El mapa está creado por Mr. Phosphorum Que es un usuario de la comunidad hispana E hizo un mapa mucho más bonito Que otro usuario de la comunidad angla-sajona Para que vean que la comunidad hispana No está tan corrompida como creen que está Así que Lo que consiguen las alas me mato Porque no hay nada que hacer ¡Ey! Ya, a lo Que la vida no le fuera así, ¿no? ¡Qué no, qué no, qué no! Así de que ¡Ay, me atropellaron! Para eso es de vuelta ¡Hola! El loco Dios mío, taco Vas a caer, vas a caer Dios mío Controlen sus instintos, por favor Yo no quiero volar Una mariposa feliz Dios, no dejan de golpearse ¡Ay, Dios! Más preciso El chico del mal de Vicent ¡Fíralo! Hay como bloques ¡Oh! ¿Han notado que hay como bloques flotando en el spawn? ¿Pero abajo? ¿Será algo? Hay animales cayendo Pero es un error Y no sé qué más Bueno, yo soy tan hardcore que vuelo sin las alas Chequen esto ¡Uh! A la madre, no ¿Se podrá? Pensé que iba a poder hacer parkour Pero no Está muy lejos ¡Ey! ¡Ah, casi! Podría hacerse un parkour A ver, espera ¡Lol! ¡Tarán! Ya, danos las dos Monster si es hacker Ahora lo sé ¿Por qué? Ya, abastece No, me voy a morir con todas mis alas Increíble No, no, no Le di 64 alas a Dosen No, pero estaba planeando hacia el vacío ¿Te las doy de vuelta? Sí, sí, sí No, espera Monster Pon unos dos cofres más O tres cofres para que sean dos grandes Y ponemos ahí de alas Para no tener que estar haciendo esto cada rato Ya, hacks puros Tengan elitras para todos Este Monster Pon... Pon Siri o como se llame esa voz ¿Pongo a Siri? Sí, sí Oye, sí ya la había olvidado Espera Me voy ¡Adiós! ¡No! ¡Los olas abrense! No, Dosen se va a caer en el chat La lora hacer con la lora y ser no Sir Kael es el mejor No usa ya Ya ¡Es hot, Dios mío! Me voy a aventar sin alas, güey ¿Qué pedo conmigo? Ok, ¿listos? Sí, ya Ya, 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 ya Dale Dale, mami Dale, una, dos, tres ¡Uuuh! ¡No se activaron las alas! No, ya me suicido ¿Eh? No se activaron mis alas Lo siento, lo siento ¡Oh, segundo nivel! ¡Segundo nivel, papu! ¡No! Te voy a bailar ¿Qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué pasó eso? Las alas no... ¡Hola! ¿Lo que haces? ¡Hola! ¡Me morí otra vez! ¡Qué rayos! Me he quedado atorado en un círculo ahora ¿Qué procede, papu? ¿Por qué me mato? No entiendo por qué me matan los círculos ¡Oh! ¡Oh! Llegué, 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 llegué ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Pos le voy a dar duro! ¡Ay, no! ¡Me caí sin las alas! Quiero hacer una... Son cinco veces, pero no llegué legalmente Quiero hacer una de perdido Donde sí cruce todos los círculos Pero creo que nunca voy a poder Por dos Me voy a saltar el primero siempre, ya No vale para mí No existe ¡No! ¡Oh! 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 ¡No, por favor! ¡No! Casi lo lograba todos legales Pero Me he quedado atorado en el segundo ¡Ah! ¡Qué alquil! ¡Wow! Agarré bastante bueno Alguien rompió la cabeza del dragón El taco, el taco ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Tres! ¡Ahí voy! Tengo que lograrlo legal ¡Por favor! ¿Ok? Primero fast ¡Halo, halo, halo! ¿Qué fue? Tienes el valiente ¡No! ¡No! ¡Ni modo! ¡Uh! ¡No! ¡Me atoré! ¡No! ¿Y ahora? Ok, voy a llegar, voy a llegar, voy a llegar Está muy difícil este challenge Para hacerlo así todo legalmente Sí, complicado Voy a llegar, Lalo ¡Pah! ¡Au! ¡No! Llegaré a todos menos yo ¡Jajajaja! Y ahí queda Y ahí queda No falta que todo el mundo ¡Ay, yo puedo pasar 20.000 círculos con los ojos cerrados! Pero Sí Pero Es lo que hay Vamos, Losen Tienes que llegar para despedir el video ¡Vamos! ¡Allá voy! ¡Dale! ¡No! ¡Abran alas! Ahí está ¡Ay, güey! ¡Abran alas! ¡Dosen! ¡Quiero verla! ¡Dosen! ¡Dosen! ¿Dónde está? ¡Ah, mire! ¡Viene! ¡Sí! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Dosen! 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 En el cofre se puse unas Bueno, ¡ay! ¡Muede! Encontré unas ¡Una! Bueno, ¿al mismo tiempo o no? Sí, 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 sí Bueno, que Kyle nos espere ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! No los veo! ¡Ah, ya! ¡Ya los veo! ¡Woooh! Ok, ok, ok ¡Woooh! ¡No! ¡Las lámparas me destruyeron! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Casi lo graba la segunda! ¡No, manches! ¡Woooh! ¡Oh, si ande risé! ¡Uy! ¡Epica esa! ¡Kael! ¿Qué le pasa a Kael? Pues ya no tengo alas ¿Te mataste? Sí ¡Lol! Ahí está ¡Hola! Bien, ahora sí ¡Dos pide Kael! ¡Dos tuyo! ¡Todos ellos! ¡Ah, no! ¡Te doy! ¡Adiós! 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 ¡Ya! ¡Local! ¡De LPE! Bueno, ya terminamos de hacer nuestras cochinas como mariposas ¡Eh! Nada, gracias por ver el video ¡Nos invitamos a hacer este super reto con muchos amigos! Así como nosotros lo hicimos Y divertirse porque ¡Oye! ¿Y el taco? ¿Dónde está el taco? Uy, así de que de la nada Este dos erupta Gracias por ver el video.